¿Dónde acabo de encontrarme? Hace mucho que no lo veía, yo creo que desde el 18. A André Chico, me dio gusto verlo y él también fue muy cálido. Muy cálido. Y platicamos un momentito ahí sobre los temas de inteligencia artificial. Él es de los jóvenes que sí le saben al tema, que sí le han dado seguimiento. De hecho, Diego Mota, el libro, es casi de la misma edad. Andrés tiene 37 y este Diego tiene 38. Ahí van más o menos. El hijo de Ema Rodrigo, 37, son de esa generación. A ellos todavía les tocó. Comentaba Ema porque Ema me había dicho a mí cosas. Es chocante. No lo crees, lo que te dicen no lo crees. Porque se van a... Hay un robot que fue candidato. Bueno, eso. Preparo comida con una máquina ahí de tercera dimensión. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? Se imprime comida. Se imprime una lancha, eso lo hice. Se imprime una embarcación. Se imprime un edificio. Tercera dimensión. Pero, en realidad, lo que ha sucedido, ahora leyendo el libro, es que se ha ido incorporando la tecnología. Y tú, así como lo vas haciendo natural, sin ponerte a reflexionar sobre el tema. Yo, ya lo he dicho, iba a la... a 100 metros de mi casa, a la caseta telefónica, a hablar por teléfono. Allá hacía la fila, esperando a que hablaran todos. Yo, que siempre he sido tan impaciente, ya me metía a la caseta de hablar. Y además la chingadera, que marcas y ocupado. O, puta madre, otra vez para afuera. No volvías a hacer la fila, dejabas que pasara alguien y luego tú entrabas. Pero era una frustración del demonio. Que hablaras y ocupado. No, bueno, te querías aventar por la ventana. Y luego comentaba, además, los teléfonos inalámbricos, que fue la gran cosa. Bueno, tenía el teléfono en casa, primero, luego el teléfono inalámbrico, que ya era una comodidad absoluta poder ir caminando con él. Ni pensaba, o sea, era de ciencia ficción, las llamadas con imagen. Bueno, ya he dicho que este teléfono tiene una computadora mucho más poderosa que los que se usaron para los vuelos espaciales. Pero le decía yo, no te paras a pensar. Pero con estas aplicaciones que tú pones la dirección que quieres, no importa en qué bendito lugar del mundo, y te dice todo, ta, 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 ta. Es una locura de información. Bueno, otra cosa. A ver, extrañas el teléfono y todos los idiomas. Y del idioma que tú hablas lo traduce a la digitalización, las imágenes, el sonido, todo, todo. Esto que vamos a estar transmitiendo en vivo, lo que antes podían ser solo las televisoras. Y que puedes llegar a cualquier rincón del mundo con un pinche teléfono, que no es pinche. Es una locura. Y son cosas ya cotidianas para la gente que puede acceder a estas herramientas, porque Diego insiste mucho en ese tema. Pero estas cosas siguen siendo no accesibles para la inmensa mayoría de la población. Pero no hay duda que son herramientas que si te pones a pensar eso es de locura. De locura la información, la rapidez con que las procesan. Y tú te encabronas y el teléfono se tarda unos segundos más. Y su capacidad de resolución es impresionante. A mí mi teléfono me tiene harto, me encanta, de aventarlo por la ventana. Porque el cabrón, pues no sé qué pasó del cambio de equipo, que pone comas acá al lugar donde estoy, o puntos, cuando estoy dictándole, absurdo. Nunca hice yo eso. Y es una monserga. Acá está peor. Pero bueno, el tema no es ese, sino la increíble capacidad de herramientas que tienes. Tú y los laboratorios lo que iban avanzando. Yo no sabía de la bola de... Bueno, en Dinamarca hay un dirigente de partido político que es un robot. Dice, bueno, es ser más propaganda, pero es un hecho. Es un hecho. Es una locura. Partido sintético en Dinamarca. Y el líder es un robot. Líder Lars. Y puede chatear con él las 24 horas del día. Y dice, bueno, pues, es una estrategia para llamar la atención, pero no deja de ser un antecedente. Y luego, esto se va a ir incrementando. Debe haber marcos reguladores. Y ve el punto de vista ético que insiste. ¿Hasta qué punto una máquina puede representar la voluntad de los votantes? Y estaba entrando justo al deepfake. Las deep, deep, que yo no conocía. Que las fake news es juego de niños. Es juego de niños. Porque las noticias falsas, pues, se aclaran. Fíjense, dice aquí. Si las fake news fueron el mal endémico en la última década de elecciones, las deepfake llegaron para borrar los límites de lo que podemos distinguir entre real y falso. Cada vez más al alcance de cualquiera que quiera experimentar con ellas. Porque haces imágenes, imitas imágenes, imitas voz de todo el asunto. Y entonces son, como dice, profundamente falsas. Pero por eso dice Rivapalacio que la verdad no importa. Que la verdad no importa. Y están repitiendo ellos. La verdad no importa. Reginaldo Sandoval tiene rato, por cierto, diciendo. La verdad está en disputa. La percepción. Que es una cosa peligrosísima. Porque la verdad, claro que existe. Pero la batalla por la percepción, dice Reginaldo. A ver quién convence. ¿Quién engaña por parte de ellos? Y curiosamente hay gente más dispuesta a creer en el engaño que en la verdad. El asunto está gravísimo. Porque están ya montados ahí. No para allá van. Están montados en eso. Y van a seguir. Y vas a ir a los debates y vas a estar con sus majaderías. Con sus provocaciones. Narco. Por eso los abrazos. Por eso la inseguridad. Por eso es tan burdo. Pero insisto, hay gente que se lo cree. El compañero presidente vive con absoluta modestia. Como no le pueden demostrar nada. Antos en las campañas donde tú no puedes demostrar. Eso. Ah, se gastó en la campaña. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un orador sin comparación.